Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Campeche la primera etapa del Tren Maya, este proyecto de infraestructura que enmarca esta idea, este proyecto que está contemplado para que se concluya por allá del mes de febrero de 2024, según se ha dicho oficialmente, pero esta mañana lo que se hizo fue la develación de una placa conmemorativa y el inicio del primer convoy que encabezó por supuesto el presidente López Obrador junto con sus invitados. El primer tren está recorriendo el trazo que va desde Campeche hasta el puerto de Cancún en Quintana Roo y se pretende con ello dar inicio a las operaciones de este tren que tendrá un poco más de 1500 kilómetros de vía férrea que todavía no están terminados, por eso hoy se está inaugurando la primera etapa, este primer tramo o este primer conjunto de tramos, porque hay varios tramos, arranca en Campeche, pasan por Mérida y termina el trayecto en Cancún. Para final de este año está previsto que se inaugure un segundo tramo que se conecte con este que se inauguró hoy, que es el que va desde Palenque en Chiapas pasando por una parte de Campeche, en Escárcega, y conectar a Campeche y después continuar todo el trayecto. Así que acompañaron al presidente, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el secretario de la Defensa Nacional, hay otros gobernadores que también le han acompañado en este primer trayecto, y una de las indicaciones que ha dado el presidente esta mañana es que se bajen los costos del Tren Maya para que el boleto del Tren Maya sea más barato que el de los autobuses, y es que fue inevitable, ¿no? En días pasados cuando se inauguró, bueno, cuando se anunció que hoy era la inauguración y el tramo que se iba a inaugurar, pues varios hicimos el ejercicio, aquí le presenté un ejercicio en el que calculamos, bueno, consultamos, mejor dicho, consultamos una vez que se conocieron los precios de la clase turista y la clase VIP en el Tren Maya de Campeche a Cancún, cuánto costaba ese mismo trayecto en autobús y resultaba más barato hacerlo en autobús que en el Tren Maya. Así que en ese orden de ideas el presidente López Obrador le indicó al general Oscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya que sean los boletos, dice el presidente, aunque sea un poquito, pero más baratos que el autobús de pasajeros. Antes de poner en marcha el primer viaje del tren, durante la conferencia mañanera que se llevó a cabo este viernes en Campeche, el presidente también habló pues de lo importante que es la obra en su conjunto para el sureste mexicano, ha resaltado que nunca antes se había hecho una inversión de esta envergadura y el presidente también ha resaltado que el Tren Maya es, sin exagerar, dijo el presidente, con sus datos claro, es la obra de infraestructura más importante de todo el mundo, dijo el presidente esta mañana. Así que, bueno, pues finalmente partió de la estación Campeche y se dirige hacia Cancún. Le han acompañado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, empresarios como Jorge Hank, Carlos Slim, gobernadores, los de Tabasco, el de Veracruz, la de Quintana Roo, entre otros. La de Campeche, por supuesto, han acompañado al presidente en este viaje inaugural. Bueno, inaugurada finalmente, pues oficialmente el primer tramo ha comenzado a circular. Mañana, mañana, sábado 16 de diciembre, el Tren Maya comenzará a ofrecer servicio a los primeros turistas. Hoy es un viaje inaugural, no habrá servicio pues hoy al público, será a partir de mañana. Y como ya se había informado, incluso por el propio presidente, pues son boletos que han estado ya agotados desde hace varias semanas por la capacidad del tren y por la capacidad, esencialmente porque son cuatro trenes los que están disponibles de un total de 30, 40 que se supone estarán disponibles en todo el circuito, pues no están todos listos, están algunos nada más y con eso se han arrancado operaciones.